En la vía hacia el corregimiento del centro, la noche de este jueves se registró un accidente de tránsito en cercanías al antiguo balneario llamado El Oasis. En el hecho, una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Daisy Isabel Tagliaferro Rodríguez, perdió la vida. La mujer iba como parrillera en una moto con su pareja, al parecer, en una caravana de piques ilegales cuando cayó al suelo y fue arrollada por más motocicletas, causándole heridas en su cuello y cabeza falleciendo en el lugar. Su compañero sentimental es atendido en un centro asistencial de Barraca Bermeja. Las unidades de tránsito llegan al lugar, solamente encuentran el cuerpo de una dama en el sitio. Se sabe que fue un accidente de una motocicleta de placas PXR81F, conducido por Pablo Alejandro Guzmán y su pareja sentimental, quien correspondía al nombre de Daisy Tagliaferro Rodríguez. Son ciudadanos extranjeros, como les repito, solamente se encontró el cuerpo de la oxisa, no se encontró la motocicleta ni ningún otro tipo de vehículos. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja asegura que no se cuenta con la capacidad para ejercer control frente a los piques que se registran cada semana en la ciudad, por eso hace el llamado a la ciudadanía para que tome conciencia y evite asistir a este tipo de eventos. También quiero hacer un llamado a la conciencia ciudadana, a llamar a estos muchachos a que entiendan que estas son maniobras peligrosas que están colocando en riesgo la vida de ellos y la vida de las demás personas que no están ejerciendo dicha actividad ilegal, ¿cierto? Entonces, y aquí la idea es que pongamos de nuestra parte y entendamos que en la vía pública no se pueden hacer dichas actividades, si queremos hacer este tipo de deportes tenemos que buscar una vía acorde que ofrezca las condiciones de seguridad para eso y utilizar los elementos de seguridad para eso, eso no es hacerlo en la calle porque estamos poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y la vida de las demás personas. La inspección técnica del cadáver fue realizada por unidades de tránsito y transporte Barranca Bermeja, quienes llegaron al sitio para trasladar el cuerpo hacia medicina legal. De la mujer se conoció que vivía en el barrio Villareles y dejó huérfanos a dos menores de edad.